¿Cuántas veces te lo dije, que no fueras tan falsa? ¿Quiere regresar conmigo? No, dente por favor ¿Cuántas veces te lloré, oyendo una canción? Mientras tanto en tu silencio, jurabas con mi amor ¿Cuántas veces te lloré, y nunca te encontré? Solo siempre me quedé, sufriendo yo por ti ¿Cuántas veces te lo dije, que no fueras tan falsa? ¿Quiere regresar conmigo? No, dente por favor ¿Cuántas veces te quise, te entregué un mundo entero? ¿No qué te importó mi llanto? No, dente por favor ¿Cuántas veces te entregué? ¿Cuántas veces te entregué? ¿Cuántas veces te lloré, oyendo una canción? Pues yo nunca te importé, destrozando mi pasión ¿Ya quieres contigo? No, dente por favor ¿Cuántas veces yo te dije, que no fueras tan falsa? ¿Quiere regresar contigo? No, dente por favor ¿Cuántas veces te entregué un mundo entero? No, dente por favor Vete 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 por favor